Bueno gente, like y comentario para participar por este skin, de todas maneras no veo los otros stickers, no sé dónde están, desaparecieron. Fíjense, teóricamente hay 4 stickers y yo vivo solo uno, tremendo. Tonta gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Amigos, como están viendo acá arriba, 0 de balance, 0 en skins, obviamente tengo unos puntos y un oro, bastante hecho. Pero hoy el objetivo es claro y sencillo, vamos a ir a la sesión de Vikings Event, recuerden, último evento agregado por K-Drop, locura. Y tenemos gente, los dos malditos pases completamente farmeados y lo que voy a hacer va a ser recolectar todo y ver qué es lo que nos da, ver con cuánto terminamos. Para ver qué es lo que sucede gente, si llegan al final de ambos pases, recuerden, pase premium, 5 de la lucro, pase gratis, ranga. Esto es por acumulación de puntos muchachos, así que muy, muy tranquilamente lo vamos a hacer el día de hoy. Recuerden también gente que el primer link en la descripción tiene el link para poder venir a K-Drop con el código RAN, muchachos. Si no, ustedes me lo pueden clickear ahí, donde vieron, 10% de bonos se van a depositar 50 pesos gratis y si es la primera vez que entran en la paginita. Gente, recuerden a su vez que ahora está terminando, de hecho porque son dos, los sorteos que teníamos activos, 3 facas, un guante, AK, AVP, locuras, 1.400 dólares de sorteos gente y todo esto por depositar con el código RAN. Tienen los links en la descripción para ver los ganadores y dentro de muy, muy poco tiempo muchachos, el nuevo sorteito probablemente con el mismo código. Gente, ya lo saben. Última cosa gente, códigos de oro, códigos de oro encuentran en el Discord de la descripción. Una vez que ustedes estén en la sesión de bienvenidas, van a códigos de páginas y se apretan esta llave. Así de esa forma gente, van a poder tener este canal disponible para poder clickear estos links y venir a K-Drop con los códigos ya casi aplicados, muchachos. ¿Para qué sirve esto Rasta? Para poder abrir estas 20 cajas que ven acá, gente, son 20 cajas que están bastante piolas. Pueden sacar saldo para poder farmear básicamente skins, retirárselas, tirarlas en un grade, hacer lo que quieran. Y el orito gente este también nos lo dan en el pase. Así que vamos a empezar a reclamar gente desde el nivel 1 hasta el nivel 500 mil. Son clics, muchos clics en realidad, pero me están dando cosas así que no me puedo quejar, gente. Y vamos a ver también las cajas, gente. Recuerden que las cajas te pueden dar drops buenos, así que si tenemos suerte en el día de hoy se puede picar. Claramente una caja a 40 centavos no le tenía mucha esperanza, una milpec nos puede dar hasta 15 dólares, pero no dio 6 centavos. Yo la realidad es que el oro no lo voy a calcular mucho porque oro ya tenía bastante, pero como pueden ver hay bastantes recompensas piolas. Yo últimamente estoy ardiendo mucho la caja de 1400, no sé por qué, pero es una que me gusta bastante. Tengo buenos drops además, por lo tanto es una que recomiendo realmente. También tenemos recompensa en saldo, así que eso se va a terminar sumando al final de lo que viene a ser el climeo. También vamos a poder ver el valor total en skins que sacamos al final de este pase, claramente. Hay muchas, muchas skins, skins no, perdón. Hay muchas cajas que son ya bastante elevadas en valor, por lo tanto podemos llegar a aspirar a conseguir algunas skins. Ojo, poco se habla. De momento no sacamos profit en ninguna de todas las cajas que abrí, o sea que abrí no, tipo que reclame, por así decir. Así que me estoy decepcionando un poco, pero mejor no sacar profit en las baratas y sacar un buen profit en las caras. Porque eso gente, te puede carrear absolutamente el pase completo, me animaría a decir. Jocá, esta es una caja en la que se podría ver remil picado, pero nos tocó un centavo, triste en realidad. Y vamos a seguir avanzando gente, ya dentro de poco llegando a la mitad de lo que viene a ser el pase. Esto no se reclama, la concha de tu madre. Ay Dios, está abandonando. Muy tranco, muy tranco gente, avanzando firme, chill, muy, muy, muy chill. Recuerden que llegar al nivel 50 es algo relativamente sencillo gente. Teniendo en cuenta que si depositaba un toque ahí bastante, puede llegar bastante fácil. Pero lo que sí ya se va complicando un poco más son los niveles superiores gente. Ahí sí se va complicando realmente subir un poco de nivel. ¿Por qué? Porque se requieren más puntos, por lo tanto es más mayor el depósito, básicamente. Yo vengo reclamando todo sólido y parejo, pero posta, 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 me estoy decepcionando un poco. No les voy a mentir. Por favor hermano, no seas malo conmigo. Yo estoy reclamando haciendo mi trabajo. Bien, banana, primer caja de más de un dólar gente. Recuerden que van subiendo los valores de las cajas. Pueden ser mejores. Cortate bien, a ver. Bueno, primer profit, primer profit gente, yo en el nivel 63. Qué maldita locura. Recuerden que esto gente es básicamente un bonus a la hora de depositar. Así que nada, reclámenlo, no se olviden, no se cuelden. Yo literalmente cada vez que depositaba me colgaba, por ahí, no les voy a mentir, de reclamar estas recompensas. Muchachos, ojo con esta. No, 3 centavos no, man. Pero nada, gente, la realidad es que de momento venimos tranqui. Ya quiero llegar al final gente, ya quiero llegar al final de donde están las cajas verdaderamente caras. Y donde se puede picar, posta. Seguimos reclamando oro, gente. Oro es mucho lo que te da bastante. De hecho me animaría a decir. Oh, hay 1,90. Esa caja se podría haber picado un poco. Pero nada, saldo lo redujeron un poco bastante. Antes daban un poquito más de saldo, un poquito más, tampoco tanto. Pero podías abrir algunas cajas extra también. Eso servía bastante. Opa, primero drop de 10 dólares. Ojo ahí, se picó bastante. Mucho de hecho. Para ser una caja barata. 10 dólares lucos, está muy bien. Y ya llegamos gente, a los últimos 10 niveles. Como pueden ver acá, Big Stork, primera caja de 4 dólares lucos que tenemos en el día de hoy. Dale, loco. Es hoy, por favor, no seas malo. Recuerden chicos que esto también depende de tu suerte. Es decir, tax. Esto es como lo mismo que abrir una de estas cajas. Es literalmente bien. 9 dólares lucos. Se picó 4 dólares con 93 de profit. Es lo mismo que estar abriendo las cajas en tu propia cuenta. Es decir, se puede ramificar. Así que acá nos pueden salir estos guantes y nos vamos a Chile. Bueno, esas famas no me han seguido a ningún lado. Últimos niveles gente. A ver, vamos. 9,75, 1 dólar. 18. Bien, reclamamos 18 y 20 dólares gente. Y tenemos, ahora sí, últimas dos cajas. Ragnar 35 y Serpent. Por favor, carguenme el video. No seas malas. Bien, 55 estaba muy bien. De hecho, Serpent, Fire Serpent. No, pinchó. Y así llegamos al final amigos. Acabamos de sacar 75 de balance. 110 en skins. Carreando muy clucho. Saquemos bastante oro gente. Creo que sacamos unos 12.000 si no recuerdo mal. No, de hecho puede ser porque creo que tiene 31.000. Creo que sacamos 17.000. Yo supongo que el editor lo va a poder corroborar. Porque yo no recuerdo el número antes de hacerlo. Pero bueno, dentro de todo solio chicos. Para terminar un poco este video gente. Lo que voy a hacer va a ser abrir cajitas. Estas Edgard. Con lo que sacamos de balance. Para después llevarlo a lograr. Bien. Alcanzamos justo para 4. Muy sólido. Y si acá se pica la apertura gente. Nos vamos ahora sí lejos. Bien. No, muy bien de hecho. Muy bien. Bien. Profis por lo menos. Gente. Acá festejamos hasta el último centavo. No, papá. Olvídate que sí. Recuerden que esto es todo bonus. Bonus me refiero a que por el hecho de depositar e ir jugando. Ustedes se sacan unos puntos. Y avanzan gente. Avanzan. Ahora. Les tocaba este. Bichito. Ahí sí. Nos vemos. Vamos a intentar retirar un skin para ustedes amigos. Hoy va a estar difícil. Va a estar complicado porque no me puedo permitir errarlo en un grave. Voy a ir creo que con esta skin polémica amigos. P250 creo que no hemos sorteado casi nunca. Esta muy polémica. Es literalmente una de tigre. Voy a ir izquierda creo. Le voy a agregar este 1.70 también. No puedo perderlo chicos. No puedo perderlo. No puedo perderlo. Te dije. No puedo perderlo. Mal amigos. No, no, no. Van que no puedo perder el mental tampoco. Es que yo también. Mirá la P250 que elijo hermano. Me paso. Me paso. Hago todo para que salga mal más o menos. 24 de la lucas de P250. Dale por favor. Bueno. Tampoco quiero poner 500 skins. Con esto está bien. Dale. De izquierda por favor. Izquierda. 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 No te pasé. 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 71 es un montón. Izquierda. Ahora sí. Por favor. Por favor. Ahora sí. Bien. Amigo. Menos mal. Casi resigné todo lo que farmeé en el video. Casi lo tiré todo por la bordo. Tío. Joder. Gente. Una vez que tengan el skin que quieren van a su perfil. Acá amigos. Apretan recoger si es que ya tiene ese teado su trailing. Y todos ya lo saben. En unos segundos a que llegue el skin en su cuenta. Espero que esta P250 esté. Porque ahora que lo pienso puede llegar a no estar. Es que claro. No está. Quiero retirar yo también. Recuerden que en el caso de que el ítem que usted quiere retirar no esté. Pueden hacer taca. Taca. Y se retira un auge de 5547.65. Qué le regalaba a Keidro. Gente. Miren. Tenemos acá el cambio muy sencillo. P250 por una M4A1S de Mecha Industries. Muy fácil. Es más. Encima lo mejor es que la M4 vale más que la P250. Chil. Gente. La retiramos muy tranquu. Y en mi experiencia inclusive gente. Esto. Uuuh. Ojo al tejo. Miren los usos de ticket. En mi experiencia. Por lo menos. En el skin changer. Los skin que salen. Llegan muchísimo muchísimo más rápido. Bueno gente. Like y comentario para participar por este skin. De todas maneras no veo los otros stickers. No sé dónde están. Desaparecieron. Fíjense. Teóricamente hay cuatro stickers y yo veo solo uno. Tremendo. Y gente. Vamos a tener unos últimos upgrades. Por favor. Me puedo llegar a ir con Profit de acá. No sé por qué. Pero tengo un buen presentimiento. En el día de hoy. Quiero hacer las cosas bien. No quiero trolear. No me quiero ir sin nada. Porque esto es posible gente. Recuerden que acá yo tengo un don. En el upgrade. Y sale que tengo un don. Mirá. Tremendo loco. Muy buena. Banken. Banken. Gente. Tienen que trustear. Tienen que confiar. ¿En quién? En el motherfucking rasta. Porque este es Humsman Tiger. ¿Por favor? No. No te frenes. Mirá. Es que ya la conozco de memoria. Ya la conozco. Ya sé lo que me hace siempre amigo. Bueno chicos. Empezamos un video en cero de saldo. Y en cero de skins. Y lo termino igual. Pero bueno. Ya pudieron ver por lo menos un poco. Que es lo que se consigue con todo. Lo que viene a ser el pase completo. El premium. Y el gratuito. Recuerden que el premium vale 5 dolarucos. Pero que dentro de todo. Gente se recupera bastante bien. Si van a depositar frecuentemente durante el evento. Yo les recomiendo que ahí pongan una fichita. Porque si las cajas se te pican un poco. Te podes ir bastante bastante profit. Podríamos decir. Así que nada amigos. Recuerden apostar con responsabilidad si lo van a hacer. Participen de los sorteos. Y nada amigos. Un saludo muy grande. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Chau.